Si os parece, empezamos. Son las 9.35 horas del día 17 de abril del 2019. Empezamos el orden, el pleno convocado para el día de hoy, con el siguiente orden del día. Aprobación, en su caso, del acta 21 de marzo del 2019. Queremos que posteneta que nos han convocado, conforme a lo que marca la legislación, a nuestro compañero a la sesión de pleno. Bueno, yo también quiero que posten acta que desde diciembre del 2016 se llegaba convocando a concejales y concejalas de la misma manera, por correo electrónico, que el concejal, uno de los concejales ausentes, exactamente el compañero de Bildu y Zay. Hasta ahora ha acudido sin ningún tipo de problema a través de las convocatorias que se han hecho a través de sus compañeros y ha asistido a todos los plenos sin ningún tipo de problema. No ha facilitado un teléfono ni un correo electrónico para poder comunicarnos con ellos y hasta ahora, como digo, sus compañeros o compañeras se han encargado de que él se entere de las notificaciones y ha asistido a los plenos ningún tipo de problema. Bueno, entonces pasamos al acta. ¿Algo que decía el acta? Sí, en una intervención nuestra donde pone comisiones debería de poner camiones. ¿Camiones? Cuando hicimos lo de Maxa, que recordábamos que tenían veniente la nueva solución al tema de los camiones, pone comisiones. Vale, pues que se corrija. ¿Alguna cosita más? Nada. Pues venga. A ver, ¿de acuerdo todos? Venga. Venga, en el punto número 2, aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 1.564. Bueno, algunos sí que tienen que ir al médico. Procedo a la lectura del dictamen. Dada cuenta del dictamen de comisión informativa sobre aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 1.564 de Orcoyen, en relación con el expediente que se tramita para la aprobación del estudio de detalle de la parcela 1.564 presentado por Arcal Automotiv SL y visto mediante resolución de alcaldía de fecha de 4 de febrero de 2019, que se aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose al trámite de información pública por plazo de 20 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el boletín oficial número 32 de 15 de febrero de 2019, así como en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en la sede electrónica municipal en que ha permanecido expuesto al público. Visto que durante el plazo referido no se han presentado alegaciones, consecuentemente a la vista de la documentación que integra el expediente en el ejercicio de las competencias que tiene atribuida en virtud del artículo 22.2c de la ley reguladora de bases de régimen local, el pleno de esta corporación acordará. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela 1564. Se notificará el presente acuerdo al interesado y se le requerirá el texto refundido del estudio de detalle referido para su envío en el plazo de un mes. Asimismo, una vez recibido el texto refundido del estudio de detalle, se publicará junto con las normas urbanísticas incluidas en el mismo en el boletín oficial de Navarra. Desde el ayuntamiento se remitirá asimismo el departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del gobierno de Navarra, la comunicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como una copia autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y documentos que lo integran debidamente diligenciados por la Secretaría del Ayuntamiento y copia del expediente completo tramitados por su control de acuerdo con lo previsto en la ley foral de administración local de Navarra. ¿Algo que decir? ¿Conocéis los informes? ¿Conocéis el expediente? ¿Alguna cosica? ¿Algo? ¿No? ¿Túos de acuerdo? ¿Sí? Pues venga, adelante. En el punto número 3, aprobación del PEMUS, Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Cuenca de Pamplona. También visteis el otro día la explicación que nos dio el técnico, que vino a explicar. Sabéis todos y todas que este Ayuntamiento siempre ha estado trabajando activamente, tanto desde el punto de vista político como sobre todo técnico, dentro del plan. Siempre lo hemos apoyado y como no puede ser otra manera, nuestra parte lo apoyará. Vale. León Dictán. Visto el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Orcoy en el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el documento anexo denominado Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona. Segundo, dar traslado en la Comunidad de la Comarca de Pamplona. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? No, no. La verdad es que la documentación. Yo lo he dicho. Entiendo que es un plan estratégico muy importante para Pamplona y su cuenca, que va a mejorar recorridos peatonales, tránsitos en bici, fomentando todo ese tipo de movilidad y no tanto la movilidad con vehículos a motor. También hay un estudio sobre las líneas troncales o ejes troncales del transporte público comarcal. Bueno, entendemos que es algo muy bueno para Pamplona y para la comarca y nosotros lo vamos a apoyar, como he dicho antes. ¿Alguna cosa más? Sí, nosotros también lo vamos a apoyar. Pues ya han pasado tres o cuatro años desde aquella primera reunión que tuvimos en el Condestable. Pues entendemos que en el proceso de este plan ha participado quien ha querido, ha participado mucha gente, técnicos, personal político, asociaciones. Y bueno, en el caso concreto de este ayuntamiento los técnicos han participado activamente. Tenemos que dar respuesta o va en las vías de mejorar la comunicación peatonal y ciclista en detrimento del coche. Y en este pueblo que estamos rodeados de carreteras de alta capacidad, pues entendemos que es positivo. Pues apoyando esto, pues entendemos que damos el visto bueno al trabajo de mucha gente durante estos años y ahora lo que hace falta es comprometerse y sacarlo adelante y empezar a hacer todo lo que se plantea en ese plan, o al menos lo que nos corresponde al ayuntamiento del coche. Vale, como hablábamos el otro día, pues inicialmente hay que hacer un desembolso aproximado de 7-8.000 euros y luego pues todo eso se desarrollará en una serie de acciones físicas, ¿no? Una serie de proyectos a desarrollar que dependerá también de la viabilidad económica de cada una de las instituciones, con las aportaciones o subvenciones del Gobierno de Navarra y de la Bancomunidad, etc. Bueno, pues las corporaciones que vengan a futuro y que estén en este ayuntamiento, pues decidirán qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden hacer, sobre todo contando con el dinerico que cuenten, ¿no? Oye, pues nada, ¿algo más? Pues de acuerdo todos, ¿no? Y todas. Venga, o todas y todos. Vale, pues pasamos al punto número 4, modificación presupuestaria 3 barra 2019. Vale, inicialmente iba a ser todo unido en una sola modificación presupuestaria, en la 3 de 2019, pero desde la intervención se consideró más adecuado separarlas para que quedase más claro cada una de ellas. Entonces, ¿se modificó el dictamen? Ah, y además, el propósito de estas modificaciones presupuestarias era también aprobar las obras que se querían hacer para la subvención de las obras de interés social. Entonces, también en el dictamen habría que incluir la aprobación de las obras. ¿Vale? Entonces, paso a leerlo. Visto el plan de movilidad urbana sostenible... Ah, no, esto no es. No está. Vale. Entonces, dictamen de la comisión informativa por la que se propone al Pleno Municipal que apruebe la modificación presupuestaria 3, 4, 5 y 6 barra 2019. El primero, se propone al Pleno la aprobación inicial de la modificación presupuestaria 3, 4, 5 y 6 barra 2019. Segundo, solicitar un informe... Sí, no es esto. Solicitar un informe del Servicio de Jardinería sobre la utilización del caucho en los alcorques en el que se incluyen alternativas y resulta desfavorable. Tercero, publicar en el Boletín Oficial de Navarra la aprobación inicial de la modificación presupuestaria. Y cuarto, aprobar las obras que están en el anexo de la memoria técnica valorada. Vale, conocéis, tenéis alguna duda, habéis leído el expediente... El documento con ese punto cuarto lo habéis añadido hoy, porque en la documentación... Creo, creo, ¿eh? O sea, es lo que has dicho que ha comentado... Yo daba por hecho... O sea, lo de meter las obras no estaba en el dictamen. Pero yo daba por hecho que al aprobar la partida presupuestaria se aprobaban las obras. Eso lo entendí yo desde el primer momento. Vale, vale, no, no. Por aclarar, no. Sí, por aclarar. Por aclarar, sí. Sí, porque no sabía hasta qué punto había quedado claro o no, por eso quería añadir un punto cuarto. Yo daba por hecho que una vez que aprobabas la partida presupuestaria estabas aprobando la... Estabas dando el visto bueno a la obra, ¿no? Ya, pero bueno, pues acaso. Pero vaya que... Entonces ella quería matizar un poco más eso, ¿no? Para que quede claro. Pues... Hay que añadirlo como enmienda allí también. Bien, ¿cómo queráis? Pues lo añadimos como enmienda. Digo. ¿Queréis votar la enmienda? Sí. ¿Sí? ¿Votos a favor de la enmienda? Incluso hablar sobre la enmienda y la enmienda a ese punto. Bien, como queráis, como queráis. Como estamos a ese punto son las obras que se van a ejecutar. Pues bueno, respecto a las obras que se van a ejecutar, pues entendemos que una vez más se ha puesto por rellenar hormigón las calles del pueblo. Por un lado, se quedan fuera de esas obras que se pueden hacer. Por ejemplo, puesto que se va a actuar en la calle Rafael Alberti, planteamos que al menos se dejase la preinstalación de la iluminación eléctrica o se hiciese algo, ya que se va a actuar en el talud. No se ha tenido en cuenta. En fin, lo además se sigue con la política de tapar los alcorques con caucho, con paniento de caucho continuo, que se llama técnicamente. Cuando los servicios de jardinería en su informe dejan claramente que eso va en detrimento y en deterioro de los árboles, se solicitó, y así constaba en el dictamen, que hubiese un informe del servicio de jardinería al respecto, no hay. Y en comisión se dijo por parte de la concejalía que era así como nosotros decíamos, que el servicio de jardinería está en contra de esa solución técnica. Entonces, la solución técnica puede ser mejor o peor. El problema que tenemos en este pueblo es la falta de mantenimiento, que estén como estén los alcorques. Aquí se dijo por parte de la concejal que no crece sobre el caucho y es mentira. Esto es caucho. Esto es sobre caucho. Y así está toda la calle Rafael Alberti, toda la zona peatonal que baja hacia el centro cívico. Entonces, el problema es de mantenimiento. Pongas caucho o mantengas tierra. El problema es de mantenimiento. Si no hay mantenimiento, se pone así. Y no tenéis más que ir por la calle Rafael Alberti, por la carretera, y están todos así. Algunos incluso más. El paseo peatonal que baja al centro cívico está así de grande, la hierba. Entonces, el problema es de mantenimiento. Y Carlos, que además nos pareció, dijiste que se le iban a pedir otra solución al servicio de jardinería, que no fuese esta. Pues mira, un vecino nos ha hecho llegar una propuesta de una posible solución para esto. Y es poner flores. Entonces, hay soluciones. Entonces, se está optando por una solución que el servicio de jardinería no comparte. Y una vez más, es el problema de mantenimiento. Porque informándonos un poco que no se limpia de malas hierbas, menos se va a hacer la labor de mantenimiento que hay que hacer en esas superficies. Porque no hay nada más que buscar en el fabricante de esas superficies. Y dice que hay que hacer una revisión anual para comprobar el estado de permeabilidad. Viendo así que el pavimento cumple su función de absorción de agua y transpiración. No se ha hecho nunca en ningún pavimento. Entonces, no chupa y acumula las orinas de los perros cuando ven contra los árboles. Y se acumulan ahí porque no filtra. Entonces, se queda más guarro todavía. Y dice, ya por si se puede trasladar a quien corresponda, que en caso de que la permeabilidad sea baja, se requiere una limpieza con agua a presión para destruir los poros del pavimento. Consiguiendo así recuperar la capacidad de absorción de agua y transpiración inicial. Mantenimiento, que es lo que no se hace. Y luego, además, en su instalación, se plantea que la tierra tiene que estar suelta. No puede estar muy apretada. Y aquí, cuando se ha puesto, se ha apretado con todas las ganas del mundo. Entonces, si estamos montando una cosa sin cumplir las características técnicas del montaje y luego no la hacemos en mantenimiento, pues seguiremos tirando decenas de miles de euros porque no encontraremos la solución óptima. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en que se cubran los alcorques con caucho. La solución tiene que ser otra. No se haya incorporado al expediente y ni se ha facilitado lo que partía en el dictamen, que es que hubiese un informe de servicio de jardinería opinando sobre este y dando una solución técnica al respecto. Con lo cual, entendemos que no vamos a apoyar esto y vamos a votar en contra de las obras porque, una vez más, no responde a las necesidades y a las demandas de los vecinos. Había otro tipo de cosas que se podían haber incluido y no se han incluido. Entonces, bueno, tampoco se ha contado con nosotros para decidir qué obras se iban a hacer. Si no se nos ha dado igual todo o nada, pues no lo vamos a apoyar. Bueno, matizar alguna cosilla. Yo ya dije que me parecía muy precipitado que un informe de esas características estuviera desde el otro día a hoy. O sea, yo ya lo dije, lo advertí en la comisión. Me parece que será... lo vamos a solicitar, pero me parece que va a ser mucho correr que la técnica municipal nos pueda hacer un informe de esas características del otro día a hoy. Eso para empezar. Yo no soy técnico de jardinería. Yo no sé cuál es la alternativa que va a proponer la técnica municipal para una alternativa al caucho. Pero poner flores cuando nos estamos diciendo que no llegamos al mantenimiento de los alcorques, que estamos diciendo que vamos a poner flores en los alcorques, pues a mí me genera muchas dudas de que la técnica municipal vaya a decir eso. Pero bueno, yo como digo no soy técnico. Como tampoco soy técnico para decir cuál es la solución para darle más luz al paseo de la trasera de Rafael Alberti. Ya nos hemos personado el encargado municipal, la empresa de mantenimiento del alumbrado público y yo en la zona, y se está estudiando la posibilidad de darle más luz al paseo de la trasera de Rafael Alberti. Pero ni tú, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí, creo, somos técnicos para poder decir cuál es la mejor de las soluciones para eso. No la mejor. La mejor técnicamente y la mejor económicamente. O sea, eso de que hay que dejar preparado en el talud para poner farol, no sé qué, eso es una suposición, como puedo hacer yo, 20.000. Entonces, ayer, más concretamente, ayer, antes de ayer, estuvo el técnico de MEPSA, de la empresa que nos lleva al mantenimiento del alumbrado, y están barajando varias alternativas para el tema del alumbrado. Incluso se está pensando en sustituir farolas más bajas para poner más altas, para poder poner un foco, para, bueno, una serie de cuestiones que no necesitan, inicialmente, mucha obra de ejecución urbanística, por decirlo de alguna manera. Vale, eso, vuelvo a repetir, que yo no soy técnico. Entonces, se podían haber incluido otras obras. Por supuesto, yo te puedo traer aquí una lista de 50. Pero con los medios que tenemos, con la posibilidad de obtención de la subvención, y esto, pues hay que hacer, hay que cribar y hay que darle prioridad a lo que se considera que es más prioritario, pues eliminación de barreras arquitectónicas, bueno, una serie de cuestiones, que a todo el mundo, pues posiblemente lo que dice es, pues tú podrías poner encima de la mesa, no tú, tú, Miguel Ángel, Erika, todos, pues aquí 25 cosas más que igual podían ser igual, por lo menos, igual de respetables. Pero bueno, entonces nosotros lo vamos a votar a favor, claro, como lo hemos puesto de otra manera. Primero la enmienda y después el punto. Sí, muy brevemente, porque si no, no va a dar tiempo a caer en el punto. Por responder un poco lo que se ha dicho sobre los alcorques, vuelvo a repetir que es cierto, es cierto, y cuando las cosas son así, pues hay que decirlas, aquí no se miente, por lo menos nosotros, otros no lo sé. Efectivamente, efectivamente, en un informe que tengo yo, no hace mucho, precisamente de Eva, Eva Paure, la técnica en jardinería, dice que no le gusta el sistema este, bueno, pero me parece estupendo que no le guste. Sin embargo, también dije el otro día, qué casualidad, y hoy no se ha nombrado para nada, dije cinco sitios, cinco, fuera de aquí, bueno, alguno, o arte, no es fuera de aquí, fuera de Navarra, me refiero, en que se está utilizando este sistema, bueno, fuera de Orcoy, por ejemplo, dije Peralta, dije Estella, dije también Madrid, dije Zarao, como dije, varios sitios en que se han creado este sistema. Este sistema, que pueda tener una revisión anual, a ver si filtra o no filtra, bien, puede ser. En este momento, estoy convencido, estoy convencido, y lo voy a ver yo personalmente, de que en un porcentaje altísimo, por no decir en todos, filtra. A lo mejor no filtrará al lado mismo del árbol, pero un centímetro más allá, filtra, porque es un sistema poroso, totalmente poroso, que deja pasar, es permeable total, total. Eso se nos dijo por activa y por pasiva. Todavía hay otro tipo de sistema de este, que también lo comenté, con una capa más fina, que se parece que tenía, que hay solo un árbol aquí puesto, aquí al lado, en la calle aquí al lado, está puesto solo uno, que se hizo nada más que de muestra, que queda mucho más bonito, mucho mejor, no sale. Hombre, alguna hierba siempre sale, porque en el momento que entra un rayo de luz, por ahí hay una hierba. Eso es impecinable. Ahora, la barbaridad que se me ha enseñado hoy aquí, pues no la había visto, nunca. Bueno, la había en principio, porque cuando se hizo los primeros, que fue precisamente en la calle esta, efectivamente no se hicieron del todo bien, porque eran los primeros y ahí sé que el material no estaba muy compacto, entonces es posible que ahí haya. Pero bueno, ya que yo, a mi juicio, posteriormente hice un salimiento y se había resuelto. Yo no vi. Ahora, después de lo que se enseñó aquí, volveré otra vez a ver qué es lo que está pasando. Porque eso tiene seguro una... Bueno, que tiene arreglos clarísimos, ¿no? Pero tiene un porqué. Lo que decía, que aquí hicimos otro mucho más bonito y mucho más fino, de un color azul bonito, y ahí está. Pero costaba muchísimo más dinero, porque era el grano muchísimo más fino, repito, y costaba bastante más dinero. Había que hacerlo en dos capas. Que a una persona no le guste o le deje de gustar, hombre, a mí hay muchas cosas que no me gustan y a todo el mundo hay muchas cosas que no nos gustan, sin embargo, al resto de la población les gusta, ¿no? A mí, por ejemplo, por decir una cosa, a mí el cubismo no me va. ¿Y qué? ¿Y voy a decir que el cubismo es malo y que hay que coger todos los cuadros y tirarlos a la basura y quemarlos? No, no, no. Porque hay a otros que les va y que les gusta. Bueno, eso es cuestión de gustos. Lo que importa es que los árboles no sufran. Eso es lo importante. Y vuelvo a repetir, sí se dijo que, claro, cuanto más tierra tienen, para el árbol mejor, más nutriente tienen. Pero también existen otras cosas que, a lo mejor aquí no se hacen. ¿Qué es el echar en líquido alimento para los árboles? Así como se puede coger en sólido, aquí al lado, en arazuri, y echar, antes se echaba en pablona, y echaba el compost, que es alimento para los árboles, pues ahora ya no se echa. Bueno, pues, podríamos traer, sin similar al compost, el líquido, con lo cual tendrían los árboles suficientes para vivir. ¿Qué pasa en Orcoye? Que no es sitio donde desgraciadamente los árboles podamos tener los árboles grandes y que sean unos árboles como hay en otros sitios. ¿Por qué? Porque tenemos la tufa muy, muy próxima. Entonces tenemos muy poco trozo para que el árbol enraice y se pueda convertir en un árbol secular. No, no vamos a conseguir, en algún sitio hay alguno y alguna, alguien, alguien, para que lo sepa este pleno ya de una vez, alguien en un árbol de los pocos seculares que había en este pueblo, pues se ha empeñado en meterle una inyección y matarlo. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo no sé quién ha sido, por supuesto, si lo supiese lo hubiese denunciado inmediatamente. Pero yo creo que todo eso que se ha dicho aquí se ha tomado, se toma de vida cuenta por este concejal y en lo poco que queda de legislatura, pues intentaremos solucionar como sea. Pero desde luego decir de antemano que el sistema del caucho que se está poniendo no funciona o es malo, eso no es así. ¿No es así? Que se pusieron al principio a algunos más, pase. Pero que la inmensa mayoría está funcionando muy bien, sí. Y eso de que no tragan agua lo voy a ver personalmente. Vamos a votar la enmienda en breve. A ver, se han contestado muchas cosas, entonces ya hay un informe que dice que no, que es el que solicitamos hace meses y se nos trasladó el mes pasado, que no, que esa no es la solución. se dice que se trabaja para que los árboles no sufran. Pues ese propio informe dice que los árboles en Norcolla están sufriendo, o sea, que están padeciendo asisia reticular, creo que es, no me acuerdo la palabra, que yo tampoco soy técnico. y que están encajados entre hormigón y se ve que la mejor solución es taparlos ya por encima para que estén ya encerrados. Entonces, volvemos a insistir, que no hemos dicho si la solución es buena o es mala. Creemos que no es la buena y el mayor problema que tiene es la falta de mantenimiento. Que los alcohol que se llenan de hierbas tengan la superficie que tengan, si no se limpian, si no hay mantenimiento y no es uno ni son los primeros, yo, cuando salgamos del pleno, te puedes dar un paseo en toda la zona que se puso eso y verás cómo está y ahí matas muchísimo peor, ni tan siquiera hemos buscado la peor, no ha hecho falta una, la primera, porque tienes como 30 así, entonces, si se pusieron un año todos y todos se pusieron mal, no, todos, se puso un mes. No interrumpíos, por favor. Entonces, como hemos dicho o como no hemos dicho, no hemos dicho que la solución de las flores sea esa, hemos dicho que esa también es una solución, habrá que esperar a que llegan los servicios técnicos de jardinería, pero para ver que hay múltiples soluciones, esa es una que nos hemos encontrado, no hemos dicho que haya que hacer esa, hay sitios que esa, evidentemente, por el espacio no sería ni viable porque hay poco espacio. Con medidas que se han hecho, pues ese mismo informe que fue el que pedimos, el que haces mención, avisa de que se están secando los árboles de la plaza del frontón, precisamente por la actuación que se ha hecho en esa plaza, es llenarla de hormigón. Entonces, y al respecto del talud de Rafael Alberti, no hace falta ser técnico para que no hay ni una bombilla, ni una farola, ni un punto de luz. Entonces, ¿cuál es la solución? Poner puntos de luz. O sea, ¿cómo? ¿De qué manera? Pues ahí será lo de verlo, pero está claro que la solución es poner algún punto de luz, que solo hay puntos de luces dentro de las plazas y ninguno en todo el paseo. Entonces, nos alegramos que se esté trabajando con el de Mepsa, lo que pasa que a la una y media de la tarde, no sé si es la mejor hora para comprobar la falta de luz que hay ahí, porque si es verdad que estuvieron, no sé si ayer o antes de ayer, coincidió que les vi. Estuve hablando con ellos y aproveché además para decirle a la arquitecta para enseñarle lo del caucho y ya está todo a la calle. Entonces, bueno, como ya es conocido por el ayuntamiento, pues espero que al menos se limpien todas esas zonas de malas hierbas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo no he dicho que no sea necesario que haya que poner luz. Si hay una serie, tú transmitiste el otro día aquí, que la gente que pasea por allá puede tener problemas porque está oscuro o no sé, yo no lo pongo en duda. Lo que estoy poniendo en duda es que tú has dicho que se va a actuar en el talud y que no se ha aprovechado para hacer una preinstalación y para hacer no sé qué. Yo te estoy diciendo que ni tú ni yo somos técnicos para decir cuál es la solución que hay que aplicar ahí. Entonces, los especialistas que hay muchas veces que no les hace falta ni que las luces estén encendidas pues a ver, la luz que hay o que no hay, pues ya van a hacer uno o dos planteamientos para, tanto desde el punto de vista de qué es lo que hay que hacer y cuánto va a valer, pues cuál es una de las soluciones más, yo no sé si es la más adecuada, pero una de las soluciones para que esa zona tenga más luz, nada más. yo no he puesto en duda que no haga falta que esto, que si hace falta o no hace falta luz, yo entiendo que si hace falta luz, como bien dices tú, entonces, hay unas farolas que están bastante cercanas al paseo que darán un poco, yo, yo por ejemplo, propuse, ¿se le puede dar más potencia de luz a esas farolas? No es suficiente, ¿se le puede poner un foco? Son muy bajas, ¿se pueden poner farolas más altas? O sea, te quiero decir que ellos están trabajando un poco en la solución, ¿hace falta poner más luz? Yo entiendo que sí, pero la solución no la tenemos que poner ni tú ni yo, la tenemos que poner por lo menos los que saben. En 30 segundos, señor alcalde, y si no me corta. Simplemente decir que en el frontón se pusieron precisamente la, cuando se hizo el, el, todo el frontón, se pusieron en los ángoles, esos, esos, en los acortes, precisamente, el, la, el caucho, más luego el fino que he dicho antes que puse yo no un aquí, o no, yo no lo puse, pusieron los técnicos. Y está puesto perfectamente. Decir que los, que se están secando los, los plataneros, no se lo cree absolutamente nadie. Porque estaban tan bien que incluso este año se hizo, se hizo como, bueno, unir platanero con platanero, menos es lo que pretendía yo, unir platanero con platanero para que hiciesen una especie de, de túnel de sombra. Y están perfectísimamente los plataneros. Que se me digan ahora que se están secando, hombre, me cae un poco de sorpresa. Un poco no, un mucho. También iré a verlos. También iré a verlos. Bueno, pues contestá. Yo no he dicho que sean los plataneros. El informe de jardinería, que lo habremos leído todos, que nos dieron el mes pasado, dice claramente que se están secando los árboles de la plaza. ¿No hay otros? Pues sí. Yo no he dicho que sean los plataneros. Oye, me interrumpáis por favor. Yo he dicho lo que dice el informe, que se están secando. Si son los plataneros, pues son los plataneros. Yo no he identificado cuáles son los árboles. Vale. Venga, si os parece, votamos la enmienda para incluir lo de la aprobación de las obras. ¿Votos a favor de la enmienda? Uno, dos, tres, cuatro, cinco votos a favor. Siete. Siete votos a favor. Votos en contra. Tres. Vale. Venga, pues entonces ahora votamos las modificaciones presupuestarias. ¿Algo que decir las modificaciones presupuestarias? Sí, en lo que respecta a la necesaria para la controtección de desempleados, entendemos que un año más se ha desaprovechado la oportunidad de responder a las necesidades de desempleo en Orcolle. Volvemos a apostar por el sector de la construcción, donde año a año terminamos contratando desempleados de fuera del pueblo. La única iniciativa donde se puede trabajar de una manera más concreta con el desempleo en Orcolle, volvemos a plantear una contratación de cuatro personas del sector de la construcción. Cuando, solo con comprobar los datos del desempleo en Orcolle en el mes pasado, vemos que solo hay siete personas del sector de la construcción. Sin embargo, sí tenemos 141 personas desempleadas en el sector servicios y, pues nada, se vuelve a apostar por contratar oficiales y penitencia bañiles cuando no es ni por asomo. En concreto, es el cuarto sector por número de parados, el que menos desempleados tiene después del sector de la agricultura. Entonces, entendemos que eso que se vuelva, que lo hemos dicho todos los años, tímidamente, se plantea la contratación de un auxiliar administrativo, pero creemos que no se aprovecha suficientemente bien para lo que creemos que es esta convocatoria que es para responder al desempleo que tenemos en el pueblo y, sin embargo, se utiliza para hacer obras o una serie de obras cuando se podría hacer otro tipo de obras o servicios de interés, para eso es la convocatoria y que dice respuesta a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas. Entonces, nos vamos a abstener porque, evidentemente, alguien se va a venir beneficiado de esto y va a salir al menos unos meses de situación de desempleo, con lo cual es positivo, pero nos apena y creíamos que después de varios años que este año se iba a intentar más y, bueno, nos parece escaso entonces no vamos a apoyarlo y al respecto de la modificación presupuestaria para la contratación de que se va a contratar una persona para el archivo en lo que se nos pasó en comisión se marcaba como requisitos auxiliar administrativo entendemos que es un puesto de nivel D que no tiene por qué tener el requisito de auxiliar administrativo sino meramente graduado escolar que es lo que marca es un puesto de archivo con lo cual será necesario tener conocimientos del trabajo que va a realizar que será de conocimientos ofimáticos y de manejo de documentación y del archivo del ayuntamiento entonces entendemos que no debe ser requisito el auxiliar administrativo puesto que no va a hacer tareas de auxiliar administrativo los puestos de nivel D como requisito para acceso a la administración solo tiene el graduado escolar o eso y esa titulación que se pide es superior o solo esa como requisito no siendo superior no tiene que ser esa especie para poder acceder a las pruebas por matizar cuando fijamos un poco o cuando vayamos a fijar el perfil más concretamente de la persona que se va a hacer cargo no solo de los trabajos de archivo sino también de la actualización de las ordenanzas del ayuntamiento de Orcoyen que también lo dije en la comisión cuando haya que fijar eso pues la oficial administrativa del ayuntamiento que es la que trabaja los temas de personal pues en coordinación conmigo determinaremos que categoría profesional que complementos que estipulación que necesita para desarrollar ese trabajo si tiene que ser un oficial administrativo pues será un oficial administrativo y si tiene que ser inicialmente pensamos en un auxiliar pero si hace falta otro tipo de capacitación por supuesto que la como dices se ha puesto aquí encima de la mesa muchas veces el tema de que no sean solo personas para desarrollar acciones relacionadas con la ejecución de pequeñas obras sino que también de servicios ya tuvimos en su día una bueno eso era con la convocatoria de jóvenes pero ahora queremos abrir un poco para el tema de qué servicios nos puede prestar personas que estén en situación de desempleo o en situaciones de carencia de empleo y que al ayuntamiento le pueda servir para desarrollar ciertas ciertas acciones o sea en este caso puse en común esto con los servicios de administración del ayuntamiento y se me dijo que esa podía ser una de las vías bueno pues es un empecer veremos más adelante las corporaciones que vengan de aquí a futuro qué orientación le dan un poco a este tipo de convocatorias nosotros hemos pensado que seguimos necesitando de la ejecución de esas pequeñas obras de urbanización que además van a venir personas sean de Orcoyen o no porque entiendo que habrá personas de Orcoyen que se presentarán o que tendrán acceso a otros puestos de trabajo en nuestras administraciones públicas de la comunidad foral de Navarra pues en Berriozar en Ansuay en Alsasua en otro tipo de localidades donde también se pueden presentar o pueden tener acceso a este tipo de puestos de trabajo vecinos y vecinas de Orcoyen en otras localidades y bueno en este caso ojalá fueran vecinos y vecinas de Orcoyen ojalá ojalá fueran oficiales de albañilería y peones y la chica que va a ser chica que pues para fomentar también el empleo femenino se pueda unir por lo menos unos meses a trabajar en la administración del ayuntamiento de Orcoyen ojalá puedan ser todos de Orcoyen ojalá pero la misma opción que tienen los vecinos y vecinas de Orcoyen para ir a otras administraciones te quiero decir que aquí trabajamos sobre todo por nuestros vecinos y nuestras vecinas pero si no las hay pues bueno pues contrataremos personas que no sean de Orcoyen vale entonces votamos las recordaros que el número de desempleados y desempleadas en Orcoyen es muy superior en mujeres que hombres y entendemos que se debe primar e intentar que en las contrataciones al menos en el reparto sea a 50 por 100 o superior hacia que se intente contratar mujeres en desempleo puesto que en Orcoyen el porcentaje de mujeres en desempleo es muchísimo mayor que en hombres siempre lo hemos intentado lo que pasa que luego no hay no hay personas candidatas que se quieran presentar a este tipo de puestos que sean mujeres normalmente siempre hay pues por desgracia hay trabajos que son más susceptibles de que las de que las mujeres se puedan presentar pero ojalá pudiera haber dos oficiales de albañilería que sean chicas ojalá nosotros siempre hemos comentado que sobre todo en este tipo de convocatorias que sean que sean mujeres de las que se puedan presentar pero bueno como digo en este caso lo de oficial administrativa va a tener que ser chicas sí o sí vale ¿os parece que votamos las modificaciones presupuestarias? ¿votos a favor de las modificaciones presupuestarias? 7 votos en contra abstenciones vale pasamos al punto número 5 modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por inscripción y participación en los cursos impartidos en la escuela de música municipal de Orcoyen para el curso académico 18-19 vale paso a la lectura de diputado 19-20 aquí he expuesto 18-18 19-20 dadas las necesidades de regulación de las tasas de la escuela de música la comisión general única le propone al pleno de la corporación el siguiente acuerdo primero aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de prestaciones económicas en los siguientes términos a modificación del artículo 4 de la ordenanza que quedaría de la siguiente manera artículo 4 aquellos alumnos o alumnas que desearan cursar baja una vez matriculados y antes de finalizar el curso académico deberán comunicarlo en un escrito dirigido a la dirección del centro en el que podrán indicar voluntariamente los motivos de la baja en ningún caso en ningún caso de baja motivada por voluntad del alumno o alumna será devuelto el importe correspondiente a la matriculación ya que esta es una reserva de plaza que el centro ya ha hecho efectiva asignando a ese alumno o alumna un espacio dentro del horario lectivo de un profesor y adquiriendo con este último los consiguientes compromisos profesionales durante un año las bajas que podrán ser aceptadas serán por accidente grave del alumno o alumna previa presentación de un informe médico expedido por médico especialista que imposibilite la práctica de sus instrumentos por enfermedad grave del alumno o alumna, previa presentación de un informe médico expedido por médico especialista que imposibilite la práctica de sus instrumentos, por fallecimiento del alumno o alumna. Si la baja se produce entre el 2 y el 5 de septiembre, no se deberá abonar ninguna cuota posterior. Si la baja se produce a partir del 6 de septiembre, inclusive, se harán efectivos los cobros del curso completo. El coste anual del curso se establece en las tarifas incluidas en el anexo. El alumno de las tarifas se podrá realizar matrícula en el mes de julio. El curso pago único en el momento de la matriculación, mensualmente en 10 cuotas mensuales. B. Modificación del anexo de precios públicos para el 2019-2020 añadiendo tras la tabla. El precio de la matriculación en un segundo instrumento será la mitad de la tasa del primer instrumento. C. Las modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Navarra. Segundo. Publicar la modificación en el Boletín Oficial de Navarra. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. C. ¿Algo que decir? C. ¿Algo que decir? C. ¿Algo que decir? C. ¿No? ¿Todos de acuerdo? C. ¿Vale, vamos adelante. C. ¿O quieres decir algo? C. ¿No? C. ¿No? C. ¿Vale? C. Bueno, decir que las tasas, además de que el segundo instrumento es la mitad del primero, las tasas se mantienen las mismas que los años anteriores, o sea, se han congelado las tasas para este curso. C. ¿Vale? C. ¿Vale, pues pasamos? C. ¿Te vas? C. ¿A la parte de control? Miguel Ángel, ¿se va? C. ¿A qué hora es? 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 C. Eso igual en mociones, ¿no? C. ¿Vale? C. ¿Vale? C. ¿Oye, pasamos a resoluciones de alcaldía? C. ¿Se han dado cuenta de las resoluciones de alcaldía comprendidas entre el 18 de marzo del 2019 al 12 de abril del 2019? C. ¿Habéis visto alguna resolución, alguna duda? C. ¿Que os haya...? C. ¿No? C. ¿Vale? C. ¿Pues en el punto número 7, información de alcaldía? C. Bueno, deciros, bueno, insistir un poco en lo que hablamos el otro día de la pasarela, como ya os di la información, sabéis que nos han informado del departamento, no tengo más noticias desde el otro día, no me han trasladado nada más, pero bueno, que sepáis que están con la famosa partida presupuestaria que van a determinar que sea al final para el Ayuntamiento de Pamplona y supongo que el proyecto ya, pues eso, está aprobado o que iban a aprobarlo y que supongo que el Ayuntamiento de Pamplona se pondrá manos a la obra para ejecutar lo antes posible la pasarela. Esperemos que hasta finales de este año esté la cosa por lo menos empezada. Que sepáis que también estamos con el tema del pintado y de las plazas de minus válidos, el tema de las señales, ya me estuve el otro día con Roberto repasando alguna de ellas y efectivamente pues hay señales y tanto vertical como horizontal pues que hay que repasar, algunas están mejor, otras están peor, bueno, hay que cambiar alguna señal vertical, hay que pintar algo de horizontal. El tema del estudio de las luminarias de Rafael Alberti, como os he contado antes, ya están en ello el tema y bueno, se intentará poner solución lo antes posible, lo mejor posible y lo más económicamente posible. Y desde el punto de vista de información no tengo yo más. Volver a recalcar, por favor, lo que os comenté en comisión. Vienen o estamos en unos días de campaña electoral, vienen otros días de campaña electoral directamente relacionadas con las elecciones municipales. Por favor, respetemos los lugares de colocación de cartelería, respetemos las fechas de inicio de campaña electoral, procuremos respetar los espacios para que todo el mundo pueda tener un espacio para poder poner un cartel, por favor, respetemos los unos a los otros o las unas a las otras, por favor, respetemos la información municipal intentando no poner carteles encima de la información municipal para que todos podamos, todos y todas podamos tener un espacio donde poder poner un cartelico, donde poder poner una información relativa tanto a la campaña electoral como cuando el ayuntamiento pone algún tipo de comunicación, pues que se intenta respetar. Y no tengo nada más, si os parece pasamos a mociones. Yo tengo una pregunta. Sí, pero bueno, primero mociones y luego robo si preguntas. Empezamos primero con la de Callaba. Con la declaración. Con la declaración. La declaración de Callaba tengo una duda. Ya quedamos de hacer esto. Ha salido incluso al día siguiente, estaba publicado en prensa que se había tomado, apoyado eso. Nosotros nos extrañamos de haber visto publicado. El ayuntamiento no ha publicado absolutamente nada. No sé, yo lo vimos publicado en prensa que el ayuntamiento había tomado un acuerdo que era que estábamos de acuerdo. Sí, por eso. No, no, que esa duda, digo, que era un acuerdo que el ayuntamiento ya tomado de apoyar la declaración, vamos. Por eso, cuando hemos visto la acuentación del Pleno... El ayuntamiento oficialmente no ha trasladado absolutamente nada. Yo también lo leí en internet, a mí me pasó la cachorra, en mi estudio también mucho, pero... No, no, no es eso. Yo dije, ahí va. Me preguntaron, me preguntaron, ahí les damos la palabra. Ah, vale, vale, no. Eso lo pregunto porque nada más por hecho que ya se había apoyado, que ya estaba... No, no, yo creo que... No, no, yo creo que si le hicimos la modificación, nos la mandamos, no sé si os parece bien, si os parece mal, no te puedo decir. No nos llegó nada de modificación. No les ha llegado esto a estos. Esto no. Esto sí, pero que habéis hecho una... O sea, nos ha llegado el texto para aprobar, pero no... Ah, vale, vale. Se dijo el comisión. Sí, que... Sí, eso hicimos. Para la... Eso hicimos en el... Pero ya me lo pasamos, que no... Claro. No teníamos constancia de las modificaciones. No sé... No sé si... Bueno, no sé... Pero la declaración de este nos... Os la envié, ¿no? Sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, pero... Ya, eso me refiero, pero que no nos llegó correo de... Oye, hemos añadido esto para... O sea, nos llevó ya el texto definitivo. No, yo daba por hecho que el otro lo teníais, el borrador que presentó... Sí, sí, el borrador, sí. Sí, 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 sí. Es que no se ha cambiado más que alguna frase, alguna palabra de inicio de... De cada uno de los puntos, nada, dos tonterías. O sea, no os creéis que el fondo del... Esto es lo mismo. Nosotros totalmente de acuerdo en que se apoya a nuestro trabajo. Vale, pues de acuerdo, pues la apoyamos todos, ¿no? Sí. Vale. La leemos. Yo creo que sería conveniente leerla, ¿no? Ya que estamos. Vale. Declaración del pleno del Ayuntamiento. El 8 de abril se hizo público en la multinacional japonesa Callaba... Ah, el 8 de abril... Ah, se hizo público que la multinacional japonesa Callaba ha comunicado al Comité de Empresa su decisión de cerrar Callaba Steering Spain, KSS, la planta ubicada en Orcoyen, dedicada a la producción de bombas hidráulicas. Sus 136 trabajadores serán despedidos en dos fases y la fábrica será clausurada en 2021. La primera comenzará en el mes de mayo con un expediente de extinción para 80 de sus 136 trabajadores. Los otros 56 empleados abandonarán la fábrica a partir de 2020. Perdona, Nerea. Ahora me está viniendo... Sí. Me está sonando un poco que lo de trabajadores y trabajadoras y empleados y empleadas, ¿no? Sí, lo modificamos, sino para la publicación. Vale. Ante esta noticia, el pleno del Ayuntamiento de Orcoyen, primero, manifiesta su rechazo con la decisión de la propiedad de KSS Orcoyen de cerrar una planta que comenzó su actividad en 1997 y llegó a contar con más de 450 trabajadores en 2003. Segundo, solicita a la compañía que se pacte un plan industrial con la representación legal de los trabajadores de cara a atraer carga de trabajo en condiciones de sostenibilidad, productividad y competitividad, así como en condiciones laborales dignas para la plantilla. Tercero, solicita la intervención y mediación del Gobierno de Navarra al respecto, de cara a facilitar el escenario de un plan industrial para garantizar el futuro de KSS Orcoyen y, en todo caso y de manera subsidiaria, posibilitar un tránsito digno para los trabajadores de la planta a través de bajas voluntarias, incentivadas o recolocaciones en otras plantas del Grupo en Navarra, Ororia y Los Arcos. Cuarto, manifiesta todo su apoyo y solidaridad a la plantilla de KSS de Orcoyen, muchos de ellos vecinos y vecinas de la localidad, adhiriéndose a las movilizaciones que en defensa de sus puestos de trabajo puedan plantearse, en Orcoyen a 17 de abril de 2019. Por supuesto, yo le daría traslado tanto al Gobierno de Navarra, a los medios de comunicación y al propio Comité de Empresa de Callaba, y a Callaba. Y a la empresa. Y a la empresa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale, pues ahora la moción que han presentado los compañeros y compañeras de H. Bildu. Han presentado dos. Paso a leer la primera. El pasado día 20 de marzo de 2019, el Ayuntamiento de Orcoyen fue condenado por el juzgado número 4 de lo social por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, vulnerando las obligaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dados los reiterados requerimientos para la adopción de las medidas siendo ignoradas durante un tiempo por el Ayuntamiento, se impone el grado máximo de la falta grave, por lo que ha sido condenado el pago al pago de 20.490 euros. Por lo que proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Orcoyen que acuerde. Primero, mostrar nuestro apoyo y solidaridad a la trabajadora municipal afectada. Segundo, acatar el contenido de la sentencia número 131 barra 2019 y no presentar recurso a la misma. Tercero, tomar de manera urgente las medidas necesarias para dar una respuesta a las demandas de la trabajadora municipal. Cuarto, depurar responsabilidades sobre los y las responsables del incumplimiento de la ley. E.H. en Orcoyen el 17 de abril de 2019. Bueno, pues la urgencia. Pues bueno, la urgencia está en que ya casi ha pasado un mes desde conocimiento de la sentencia. Nos ha sorprendido bastante que no se nos informe de ello a esta corporación, en un hecho tan grave y relevante como que el Ayuntamiento se ha condenado por vulnerar derechos de los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento. Nos parece urgente y necesario posicionarnos al respecto. Nos avergüenza como miembros de esta corporación que el Ayuntamiento se ha condenado por vulnerar los derechos de trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento. Ahí está la sentencia, en base a los hechos probados, en los hechos probados queda claro que el Ayuntamiento ignoró al defensor del pueblo, ignoró las peticiones de la trabajadora, ignoró la inspección de trabajo. Entonces, lo que sí nos va a quedar de tragar y acatar es la sentencia. Entendemos que ya se ha gastado suficiente dinero público en una decisión o en decisiones que ha tenido que ser un juez, quien diga que son ilegales y que se vulneran derechos de trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento. Entonces, nos parece urgente y máximo, primero mostrar la solidaridad a la trabajadora, y luego dejar de gastar dinero público en seguir la vía judicial, instaríamos a otro tipo de demandas que hay que se le dé una solución y se tomen planteamientos en serio, porque quizás no sea la primera de las multas por importe económico que llegue hasta Ayuntamiento, por las actuaciones que se tienen en materia laboral. Entonces, nosotros queremos urgente posicionarnos con este tema, la legislatura se acaba y todos somos un poco responsables de esto, unos sois más que otros, porque nosotros no tomamos decisiones, pero entendemos que al menos nosotros queremos mostrar nuestro apoyo a la trabajadora y exigir a alguien que sea responsable de esto. El Ayuntamiento es una entidad, pero hay personas que deben velar y a quién será el responsable, o una empresa, si está subcontratado, pero alguien habrá responsable de velar porque se cumple la normativa en prevención de riesgos laborales. Nos obliga la ley a ello, entendemos, y alguien debe de responder de esta actuación que ha vulnerado los derechos de una trabajadora de este Ayuntamiento. Vale, votos a favor de la urgencia. La semana pasada tuvimos conocimiento de abonos irregulares por existencia del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Iturgaña. De las cuatro dietas abonadas desde julio de 2018, al menos la mitad no deberían de haberse pagado al haberse realizado dichos consejos después de otra reunión. En enero de 2016 se aprobó una moción que presentamos para que no se abonasen dobles dietas, por lo que independientemente del número de reuniones diarias, solo se abonase una. De la misma manera, tampoco se abonaría dieta por abandonar la reunión antes de su finalización o si se llegase tarde. Por lo que proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Orcoyen que acuerde, primero, requerir la devolución inmediata de los pagos indebidamente percibidos por asistencia al Consejo de la Sociedad Iturgaña en el año 2018. Segundo, la revisión de los pagos de dieta por asistencia realizados desde enero de 2016. Tercero, solicitar la devolución de las cantidades que no se deberían haber percibido y se hayan abonado. La urgencia, pues la urgencia es clara. Nosotros, tras recibir por parte de gerencia el papel para la declaración de ERPF, nos vimos muy sorprendidos por que si nos hubiese pagado algo del Consejo de la Sociedad Municipal Iturgaña, así lo trasladamos al Alcalde, así se lo trasladamos a Maite y lo hablamos con la Secretaria. Nosotros hemos devuelto todas las dietas percibidas en el año 2018, o sea, corresponda o no, en tanto en cuanto no se aclare la situación, pero lo que está claro y hemos podido comprobar nosotros en esta semana, es que al menos dos de ellas, la del 5 de julio y la de noviembre, se realizaron posteriormente a una reunión del Ayuntamiento, entendemos que no se debería de haber abonado. Nos entran dudas de si se ha cumplido el acuerdo de pleno desde el año 2016, al respecto que se tomó aquí, entonces queremos que se revisen todos esos pagos y que se haga, y la objeción está en que lo que hemos dicho, la legislatura se acaba, habrá quien esté aquí y quien no esté aquí en la próxima legislatura, pero eso es dinero público, debe estar totalmente fiscalizado y se debe devolver de manera inmediata, con lo cual, pues bueno, yo creo que la moción es breve, corta y clara al respecto. ¿Votas a favor de la urgencia? Una niñez. Vale, entonces hablamos sobre la... sobre la... sobre la esto. Sobre la moción. Erika, ¿quieres decir algo? Sí. Añadir a esto, yo... en la... Perdona, perdón. A ver, damos por hecho que ninguno de los que estamos aquí, o sea, no quiero que nadie se sienta aburrido como no se había enterado y estoy dudando de nadie. Tenemos que nosotros, igual que nosotros nos enteramos la semana pasada, la gente se habrá ido enterando... Bueno, bueno, ahora hablamos del tema. Digo, que no va... o sea, entendemos que todos los que estamos aquí no somos los responsables de hacer esos pagos, a que nadie, que luego parte que decimos las cosas y la gente... Bueno, pues empezando por ahí, sí que es sorprendente que te desayunes o te acabes de cenar y te encuentres unas publicaciones diciendo nosotros ya hemos devuelto pa' aquí y pa' allá unas dietas cobradas indebidamente porque ya dijimos, porque en el pleno que tal, que cual, vale. Aquí el Partido Socialista lo que propone en este aspecto, vista, pues eso, estas dietas presuntamente cobradas, no ajustadas a lo dispuesto en la normativa o en los reglamentos y acuerdos de este ayuntamiento, que proponemos, pues eso, al ayuntamiento, al señor alcalde, secretaría, que emitan un informe de... del 2016, ¿no? Que se recoja el acuerdo que hay de 2016, 2017, de cuando sea, y que por la misma vía se solicite, por la vía administrativa, desde el ayuntamiento, se notifique cuáles son las dietas que hay que devolver si es que hubiera que devolver alguna. Evidentemente, si se ha cobrado, si en el acuerdo estaba... Yo no recuerdo si era moción, si era acuerdo, si era acuerdo firme o no era acuerdo firme. Si se ha cobrado algo que no se debiera haber cobrado o si ha pagado algo que no debiera haber sido pagado porque estaba así, pues así, de la misma manera que se paga, que se solicite por escrito la propia devolución. Vale. Nosotros. Un poco en la misma línea que Erika, vamos a ver. Yo también he visto esas publicaciones y se dice que qué vergüenza, que hemos cobrado, que no sé qué, cuando tú mismo dices que nosotros no tenemos la responsabilidad, pero desde el momento ya se nos echa el huerto, ¿no? Decir, oye, joder, es que estos han cobrado, nosotros ya hemos devuelto, pero estos ya han cobrado. Se cobraron el 5 de febrero. Nos hemos dado cuenta, como bien dices tú, cuando nos ha llegado el papelico de Hacienda diciendo que habíamos cobrado. Desde febrero hasta marzo, abril, han pasado dos meses que nadie se ha enterado. Yo no tengo que estar ahí todavía. Bueno, yo te lo comuniqué el viernes, también se lo he comunicado a María Ángel, nosotros ya hemos devuelto el dinero. O sea, si ha habido un error administrativo no achacable a las personas que han cobrado el dinero, joder, si no nos hemos dado cuenta, alguien habrá cometido un error administrativo, habrá pagado un dinero que no tiene que pagar. Es que de todo se quiere hacer polémica, se quiere, no sé. Nosotros, visto aquella consulta que hiciste tú aquel día, nosotros cogimos, no sé cuándo devolviste, nosotros el viernes ya habíamos devuelto. No, bueno, no te puedes aprender ahora en cuanto me dieron el número de cuenta para hacer el ingreso. Pues nosotros ya hemos hecho el ingreso, Julio y yo, y bueno, como no puede ser de otra manera, necesitamos también una aclaración. Nosotros nos hemos adelantado, hemos devuelto. Yo también tengo mis dudas, aunque estoy totalmente de acuerdo en que un dinero que no se tiene que cobrar haya que devolverlo, por supuestísimo, pero tengo mis dudas si ese tipo de acuerdos, al final es la sociedad Citurgain la que paga, ese tipo de acuerdos hay que tomarlos también en la sociedad Citurgain, no que incidencia tiene un acuerdo plenario en una sociedad Citurgain y que luego tiene que tomar otro acuerdo en la misma línea, si no está tomado el acuerdo es ejecutivo, no es ejecutivo, bueno, ese tipo de cosas, pero bueno, nosotros, como bien digo, y creo que Miguel Ángel, creo, que también me dijo que había devuelto, pero nosotros hay, de las cuatro reuniones que se hicieron en 2018, hay una solo que no está unida a comisión y a pleno. Entonces yo de los 240 euros he devuelto a 180, pero Julia solo tenía que devolver 120 porque no estuvo en alguna de ellas, entonces, bueno, nosotros ya la cuenta, ya más o menos, ya yo investigué un poco cuáles son las... Entonces, creo que vosotros, pues lo mismo, el que había cobrado 240 euros no tiene que devolver los 140, sino que solo 180. Yo de los 240, y si nos aclare, pues nos tiene que abonar algo. Eso, pues yo creo que, bueno, como bien ha dicho Erika, yo creo que se necesita una aclaración un poco de todo, de fechas, de asistencias y demás, y de si esos acuerdos son vigentes en la sociedad Citurgaen, o hay que tomar otro acuerdo en la sociedad Citurgaen para hacer efectivos esos acuerdos, pero bueno, la filosofía, el objetivo del acuerdo era claro, ¿no? Que cuando se tuviera la sociedad Citurgaen unida, o antes o después de un pleno o una comisión, la dieta de la sociedad Citurgaen no cobrarla. Eso estaba, el objetivo de esto era claro, ¿no? Pero bueno, vamos a aclarar un poco las cuestiones legales, y si hay que hacer una instancia, o sea, una solicitud oficial a Erika para que devuelva, o sea, que devuelva, que se le haga. Erika no se va a negar en ningún momento. Ya, 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 ya. Lo que Erika quiere es evitar, lo que Erika quiere, el Partido Socialista queremos en este caso, es evitar que si yo pongo 240, tú pones 180, saber realmente qué es lo que hay que devolver, porque se ha cobrado, se ha pagado indebidamente. Eso es. No es decir, Erika va a pagar cuando se le haga el requerimiento. No, no, no. O sea, no tengo ningún problema en coger ahora mismo el ingreso. Ningún problema. Pero quiero saber cuánto, a qué cuenta, y que luego, claro, lógicamente, se haga una comunicación a Hacienda de esa devolución, porque estamos en vísperas de hacer la declaración de la renta, y eso me imagino que también afecta. Habrá que modificar las declaraciones. Entonces, con ese papelito, luego si no se llega a la comunicación a Hacienda a tiempo, tú tienes el decir, oye, que yo este dinero no lo he cobrado, y tienes ese agarre, digamos, curito. Bueno, que se le busque una solución un poco a lo de las declaraciones de IRPF, que se investigue... Yo creo, de verdad, que son cuatro reuniones, y una de ellas, de las cuatro, una no estaba adjunta a pleno ni a comisión. Como digo, Julia, me hace que falto a dos de ellas, y me parece que tenía que devolver 120, yo tenía que devolver 180, Miguel Ángel igual, y yo creo que los que habrías cobrado 240 lo mismo. Igual, he incluido Erika. Como yo, como no se ha vuelto a todo, pues ya cuando se aclare... Pues bueno, entonces, yo creo que la moción es... asumible, incluyendo el punto número cuatro, que se haga un informe legal, jurídico, económico, pues con la repercusión de todo eso, y con... con todo lo que haya que decir al respecto. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Vale? Venga, ok. Ruegos, preguntas... Pues venga, adelante. ¿Te acuerdas que comenté lo del camino este? Vuelvo a preguntar a ver si se ha mirado, si se va a hacer algo... Espera un poquito. Pero pues ya pasó una bici que no sé... ¿El camino cuál? El camino que baja... Debajo de Mentecó. Sí, sí, sí. Ya lo estuvimos viendo. Nosotros llegamos a pasar con la furgoneta hasta prácticamente las piedras del fondo. O sea, cuando pasamos con una furgoneta, supongo que se podrá pasar con un vehículo. Con bici es mal, ¿eh? Yo no voy con bici, pero he visto por qué pasa gente con bici que se les va, ¿eh? Yo digo lo que... Nosotros pasamos con la furgoneta, Roberto y yo, el día que lo dijiste, y nos pasamos ningún tipo de problema. Incluso nos extrañó un poco que se hiciera esa... Bueno, bueno, ya sí que hablamos que había algo más de vegetación. En la parte de arriba, donde está la piedra y el volardo, que está justo en la acera donde va hacia Usalar, pues ahí hay que poner otro bolardico también para intentar que no se metan con los coches hasta ahí. Bueno, le dimos una vuelta. Igual algún repaso de desbroce. Si hay alguna capa de algo, no se puede ver. No le vimos necesidad. Sí que vimos que había mucha maleza, eso sí. Y hay mucha piedra, suelta muchísimo. Pues al final es un camino, claro. Ya, pero es un camino que se transita mucho. Sí, pero bueno, es un caminico de parcelaria, que sería entonces de servicios, que, bueno, pues al final no es una carretera comarcal. Bueno, ya le dimos una vueltica. Sí que vimos la necesidad de poder haber hecho, de que igual necesita algo de desbroce y alguna cosa así, sí, sí, pero no le vimos mucho más peligro, vamos. Tampoco está muy bacheado. ¿Alguna preguntita más? Sí, tenemos varias preguntas. A ver si puedo, la contestaré y si no la... Tenemos varias preguntas que creíamos que iban a estar respondidas o hechas para este día, pero como parece que no se ha dado respuesta, pues queríamos preguntar. Entonces queremos saber por qué no se ha realizado todavía la sustitución de las vidrieras que están rajadas en la provincia del patio infantil de Colojo San Miguel. Bueno, pues ya estuvo Roberto, estuvimos viéndolos, se está también intentando saber si hay que quitarlos, si no hay que quitarlos, son unos vídeos de seguridad. Aparentemente no se tiene ningún tipo, no hay peligro de que se puedan caer ni que se puedan romper. Bueno, se está tramitando también con el seguro, pues a ver, a ver si se cambian, si los tienen que pagar, si los tenemos que pagar nosotros. Estamos un poco en el tema, Roberto ya los ha visto. También hay otro tema con el Colegio San Miguel que es una sustitución de una malla que hay en el parque infantil que también se ha solicitado, ya se ha pedido presupuesto, ya se va a quitar. Se va a sustituir estos días, creo. Me parece que dijo Roberto la semana que es. Sí, aprovechando la semana blanca, la malla es. Queremos saber por qué se sigue siendo tarde aperturas anti-pánico a las puertas que dan hacia las salidas de las escaleras de evacuación del Colegio San Miguel. Si no trasladaba, el ayuntamiento no quiere... Antipánico. No quiere hacer esa obra, o eso no se han trasladado, o sea, esa obra, esa actuación, que es las puertas de emergencia que tengan barras anti-pánico porque tienen nada. Pues creo que había algún problema con esas salidas. Secreto, para que veáis, está marcado como salida de emergencia y esto es la puerta. Sí, sí, sí. Entonces, esto en todas las plantas, esto debe estar habilitado como puerta de emergencia. Entonces, vamos, eso es urgente y necesario y lo que nos han trasladado es que llevan desde hace tiempo solicitándolo y... Vamos a ver, yo creo, creo, que quien tiene que... Me parece que eso ya lo hablamos incluso con la técnica municipal, que quien tiene que dilucidar y ser responsable de los recorridos de evacuación es la dirección del centro. Tienen que haber un... unos protocolos de evacuación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se les trasladó que tenían que hacer un estudio, que tenían que... Están haciendo unas cosas un poco raras, entonces, con esas puertas hay una llave que en el supuesto caso que haya que abrir tienen que coger la llave en determinado sitio. Bueno, ya lo voy a investigar un poco más, pero sé que ya se les respondió en su día, no sé si verbalmente por escrito, pero ya se les dijo qué es lo que había que hacer. Nosotros no nos hemos negado, faltaría más en ningún momento darle una solución a un problema de esas características si ese es una salida de emergencia, si ese es un recorrido de vacaciones, habría que verlo. Pero bueno, me lo he apuntado. La señal de salida de emergencia está encima de la puerta, si le indicamos cómo salida de emergencia... Pero ya te digo que los responsables de los protocolos de evacuación es la dirección del centro, o el consejo escolar, o el claustro, o quien sea. Bueno, queremos saber por qué sigue sin darse solución a las humedades que hay en el Conje San Miguel, en concreto a esta que está donde la entrada, que la solución que tienen que optar es taparla con un macetero y está la pareja así que es vergonzoso. Que esté la pareja así en la entrada y que lo también con un macetero. Según si nos han indicado esto es debido a una gotera que hay en la parte de fuera que lleva muchísimo tiempo sin arreglar de una canaleta en que no se arregla. Entonces, si nos parece normal que esté así el colegio de todos nuestros hijos. No sé, ahora parece que te ha dado la vena de preocuparte por el Colegio San Miguel. No, el problema es que llevamos meses esperando que se aprueben las inversiones para este año y hablando también con el Colegio San Miguel y como con el resto de asociaciones y colectivos del pueblo y vemos que no se hace nada y que sigue sin hacer eso y entonces queremos que responda eso. que no se hace nada es totalmente mentira. No se hace nada a lo respecto de lo que estamos preguntando. Bueno, yo tengo conocimiento de esa gotera hoy. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Claro. Entonces algo funciona muy mal porque está en frente, esta humedad está en frente del puesto de trabajo de un empleado de este ayuntamiento que la tendrá que ver todos los días. Algo falla si no llegan las informaciones al ayuntamiento. Pues lo tendrás que preguntar a ese trabajador al ayuntamiento. Yo te pregunto por qué sigue sin darse solución porque no ha llegado la información al ayuntamiento. Pues inicialmente yo no sé. Ahora tengo el conocimiento de que hay una humedad y que se tapa con una maceta. Igual es porque cuando he ido al colegio está la maceta y no he visto la humedad. Yo qué sé. En todos modos en las actas del consejo escolar están todas las peticiones que se hacen al ayuntamiento. Las miráis y veréis que ninguna de esas aparece. Tenemos que saber pedir las cosas también. Pero bueno que me la apunto y le daremos un volteo. Más preguntas. Queríamos saber por qué no se ha incluido este año o si se ha incluido pero como entendemos que no se ha incluido por qué no se ha incluido en la convocatoria de subvenciones del gobierno de Navarra las sombras ni sonorización del patio cubierto que hay en el colegio San Miguel y que se reclamó al menos desde el año pasado o el anterior. Si se ha incluido pues se ha incluido y se ha incluido por qué no. Pues no, si ya te lo preguntaré. Vale. Porque el gobierno de Navarra no incluía las sombras y sonorizaciones solo eran temas térmicos. Queremos saber por qué no se tuvo en cuenta el estado deteriorado del parque que hay en el patio infantil que es el que ahora se va a arreglar una pequeña malla llena de alambres que ha producido algún que otro incidente. Por qué no se tuvo en cuenta en ese parque cuando se estuvo reformando todos los demás en el pueblo. Si ya había... Lo que nos trasladan es que ya se había trasladado la situación del parque. Nosotros vamos y hacemos visitas damos una vuelta vemos si no se nos dice que hay un alambrico en no sé qué sitio pues es difícil de ver. O sea, a nosotros en cuanto se nos ha trasladado no solo eso hemos hecho más o menos una inspección de todo el parque y se ha detectado que lo más urgente para hacer es eso. Ese parque igual necesita una reforma no sé, habrá que valorarlo pero nosotros como siempre en todos los centros educativos estamos a disposición de la comunidad educativa y de las APIMAS para que se nos traslade cualquier tipo de sugerencias de estas características y poder intentar solucionarlo si se puede. Como te digo se nos trasladó lo de la malla y lo primero que vamos a hacer urgentemente es la sustitución de la malla. Si hay otro tipo de arreglos que haya que hacer por supuesto los haremos. Lo de la malla lleva un poco menos dos meses desde que fuese tapó con cinta aislante para que no saliesen los alambres para todo. Sí, pero las cosas es que no es así ojalá fuese hacer así y para solucionar las cosas hay que verlo hay que pedir un presupuesto hay que ver cuándo se puede hacer es que... Luego queríamos saber por qué así nos lo han trasladado porque este ayuntamiento se niega a colocar protecciones en las puertas en la zona de infantil que no tienen protecciones como hay... como entre otras cosas no tienen porque las puertas son viejas pero hay otros sistemas que se pueden poner sin cambiar las puertas para proteger las manos y las extremidades de ríos y guías entonces queremos saber por qué el ayuntamiento se niega a colocar esas protecciones y si estamos esperando ante algún río supongo que repito aunque no es verdad bueno pues díselo yo hablé con la dirección en un consejo escolar de ese tema el colegio de San Miguel tiene los años suficientes para no estar en la normativa del colegio Ocalá entonces en el momento que llegase una nueva subvención que está hablado con la directora y sabe que el ayuntamiento está preocupándose por eso en el momento que llegase una nueva subvención para hacer obras en el colegio una de ellas podría ser sustituir las puertas con esos cepillos que lleva las puertas de Ocalá ¿el ayuntamiento alguna vez se ha negado a hacer ese tipo de cosas? yo te digo que lo he hablado con ella o sea ya no puede decir ¿más? ¿más? ¿cómo? sí, sí la de las humedades la de la salida de emergencia os lo investigaré y si puedo os lo diré verbalmente el siguiente pleno si no os lo haré un ex crítico para contestar ¿vale? de todos modos a lo que dicen habrá que abrir una consulta al trabajador del centro a ver si está incumpliendo sus trabajos porque si esas cosas no se no se trasladan no se trasladan es imposible tener un trabajador allí para no hacer el trabajo no, pero encima voy a decir más incluso la ejecución incluso la ejecución porque son cuestiones de mantenimiento que hay determinadas cosas que según que puestos de trabajo tienen que hacer y eso también la dirección tendría que ser la que ella está allí ¿vale? vale pues lo de la salida de emergencia y lo de las humedades cuando lo tenga os lo paso ¿vale? oye pues nada gracias a todas y a todos y hasta el próximo día haremos pleno posiblemente bueno y posiblemente no hay que hacer entre el 29 y el 30 para el sorteo de las mesas electorales de las municipales ¿eh? el 30 Carlos yo no lo 21 ¿eh? bueno si puede ser el 30 el 30 ¿vale? venga gracias a todos y a todas y levanta la sesión gracias a todos y a todas gracias a todos gracias a todos gracias a todos